La gente más alarmista dice que si desaparece la abeja, en cuatro años desaparece el ser humano. Yo tenía 230 colmenas este año. Se me murieron 200. Si desaparece, no es cierto, la producción mundial de alimentos, especialmente todo lo que es producción de frutas y producción hortofrutícola, todo eso depende de la polinización de la abeja y estaríamos en serios problemas. Gracias.